Didacti Juegos decidieron atender este nicho, en lo cual empezó Didacti Juegos, principalmente para bebés y niños. Es decir, incluimos todo tipo de juguetes que reten y potencialicen las habilidades de los niños a través del juego. A través de los años hemos ido agregando más líneas, y hoy no solamente se atiende prenatal bebés y niños, sino tenemos líneas para maestros, educadores, psicólogos, doctores, y para jóvenes y adultos, entre lo cual está astronomía, modelismo estático, trenes eléctricos y rompecabezas, desde una hasta 18 mil piezas. Didacti Juegos ahorita tiene un concepto único en el cual se une a toda la familia. Cada miembro de la familia puede encontrar un producto interesante y novedoso dentro de nuestra tienda. Además de esto, contamos con atención especializada para nuestros clientes. No es solo un punto de venta, sino es un lugar de asesoría en donde se le da seguimiento a los deseos del cliente. Didacti Juegos empieza este año, en el 2011, como franquicia. Es decir, en la Feria Internacional de Franquicias 2011, en la Ciudad de México, nos dimos a conocer. Y abrimos nuestra primera franquicia en Saltillo, Coahuila, en un par de meses. Como franquicia, Didacti Juegos ofrece la experiencia de más de 15 años, un sistema hecho a la medida, capacitación tanto para empleados, encargados y franquiciatarios, y el apoyo constante de nosotros. Además de esto, se tiene acceso a mercancía de importación y nacional, con acceso a un solo proveedor. Didacti Juegos es una empresa que se dedica a activar la mente de chicos y grandes, y esperamos contactar contigo. Gracias. Para más información, pueden ingresar a www.didactijuegos.com.mx o comunicarse a franquicias.com.mx www.didactijuegos.com.mx